Y ahí va a tomar las decisiones para los otros partidos. ¿Pero cómo viene usted? ¿Cómo se siente? No, bien. La verdad que vengo muy bien, físicamente vengo bien. Vengo jugando todos los partidos allá con el equipo y contento de volver a la selección. ¿Y cómo encuentra el grupo? ¿Qué ha visto diferente a la selección? Bueno, lo que uno ve es que la selección ha venido trabajando bien, ha venido haciendo mejor las cosas y eso se refleja. Y bueno, ahora uno se encuentra en un grupo bastante bueno, sano, que lo que quiere es trabajar y aportar a la selección y eso es bueno. ¿Ha cambiado algo, Oscar Duarte, su fútbol, lo vimos aquí en Zapriza, lo que está haciendo ahora en Europa? Bueno, sí, o sea, uno siempre tiene que crecer y bueno, allá se me ha dado la oportunidad de jugar y eso me ha hecho crecer, me ha hecho venir haciendo mejor las cosas y también teniendo un poco más de confianza y eso es bueno para este regreso a la selección. ¿Termina la liga y qué hace usted, aparte de los partidos elementarios, ¿se quedan vacaciones o vuelve a su club? No, me quedo vacaciones, si lo permite, me quedo unos días aquí de vacaciones porque el club volvemos hasta el 17 de junio.